El ají, actuando sobre la gente, yo soy de un canal, un pedacito de Venezuela viene enfrascado y con otro veje, a alguien se le impide la cara, a través de un frasquito, es magia, agarra una empanada a la prueba, le falta algo, echale picante para que hable, para que no hable. A mi me interesa que el ají sea protagonista desde el comienzo de una receta, tu cocines con el y lo colgas bienestar, lo que hable en tu brillo, temperatura, el plato es óptimo, entender que el ají puede ser instrumento para potenciar una receta o un plato final, es magia, el basket, échale para que sepa otra cosa, y en la final es una cosa que si hay que decir, que es un picante, es un tema mayor. Gracias. 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 Gracias.